De la mano del silencio, entro un rato a tu imaginación Una vez acá adentro, no puedo creer lo que veo Cada humo, cada melodía, así tiene ganas de seguir, de que se abrida Y no sigo en oro, a mi corazón No cabe en el silencio, o en otra canción No puedo creer lo que veo La silencio ¡Bravo!